El diseño, desarrollo y construcción de residencias conlleva un estudio y entendimiento detallado de las variables que interactúan y hacen que una comunidad sea exitosa. Hoy conoceremos un residencial donde sus habitantes se sienten orgullosos de su comunidad. Estas fotos muestran sus inicios, lo que nos puede dar una idea de lo importante que son las personas que habitan en Villas Lindora. Disfrutemos de la personalidad adquirida en cada una de sus viviendas. Veamos estas imágenes que Zona Inmobiliaria realizó esta semana. Villas Lindora es un proyecto recién culminado, donde su ubicación para vivir es inmejorable. Su precio e infraestructura ubica a este residencial como uno de los sitios más agradables para vivir en Managua. ¡Suscríbete al canal! Los desarrolladores de este proyecto nos adelantaron que a unos metros de ahí se desarrolla el proyecto Monte Clara, el cual contará con las mismas especificaciones y mejores ambientes. ¡Gracias! En las próximas ediciones estaremos brindando información de Monte Clara. Manténgase pendiente de Zona Inmobiliaria, donde les mostraremos los más lindos y cómodos residenciales, cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!